¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 170 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, primero que nada, quiero pedir disculpas debido a que el capítulo anterior no pude traerlo al canal, en primera instancia porque no tuve mucho tiempo y también porque el capítulo no me llamó tanto la atención. Básicamente, lo que ocurre en el capítulo pasado es la presentación del comediante. Y lo más resaltante que puedo comentar es que utilizó la famosa técnica de Kakashi, mil años de muerte. La verdad es que me morí de risa con esa escena. Pero en este episodio sí tenemos la tan esperada pelea de Reiji contra Megumi que se puso verdaderamente intensa debido a que gracias a un enemigo como Reiji, Megumi finalmente pudo superar sus límites. Pero ya estaremos analizando lo ocurrido a lo largo del episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 170 está titulado Colonia de Tokio número 1 parte 10. Así es lo habitual. Pero ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos como Megumi ha invocado al Shikigami elefante para así tratar de acabar la batalla lo más pronto posible. Aunque a pesar del devastador poder de este Shikigami, Reiji es capaz de ingeniárselas para escapar. Además Megumi de igual forma ataca ahora invocando a sus conejos, pero Reiji reacciona de una forma sorprendente atrapándolos a todos en una red, demostrando que este personaje tiene una versatilidad bastante impresionante. Revelando poco a poco su técnica maldita, ya que posterior a eso, usa un contrato de reproducción de objetos para crear una gran cantidad de cuchillos, los cuales es capaz de lanzarlos contra Megumi. De esta forma, Reiji comienza a analizar un poco las habilidades de Megumi, dándose cuenta que el Shikigami del conejo es capaz de regenerarse a pesar de que lo asesine. Además de que atacó con el elefante usando agua, porque ya se percató de cómo funciona en parte la técnica maldita de Reiji, la cual funciona a partir de contratos hechos por papel, y esta es la razón por la que un ataque acuático es bastante efectivo. De esta forma, Reiji al darse cuenta que Megumi tiene una idea muy general de su técnica, dice que efectivamente su técnica es llamada reproducción de un contrato. Y a pesar de que esta técnica podría sonar un tanto extraña, tiene una enorme diversidad de funciones. Haciendo una demostración de esto, usando su técnica como un recibo por una estadía de tres días y dos noches en el cielo estrellado, una posada japonesa de cinco estrellas, con masaje y con aceite aromático incluido. Esto en resumidas cuentas quiere decir que gracias a este contrato, él puede recibir todos los beneficios del producto. Por lo que sí, debido al uso de esta técnica, Reiji vuelve a estar al 100% como si hubiera descansado todo este tiempo. La verdad es que la técnica maldita de Reiji es bastante interesante y tiene mucho potencial. Básicamente, debido a estas habilidades regenerativas que posee, Megumi tendrá que acabarlo de un solo golpe para que esta técnica no tenga efecto, debido a que en un combate de resistencia, probablemente Megumi jamás ganará. De esta forma, Reiji explica la situación diciendo que mientras él está al 100%, Megumi se encuentra agotado y herido por sus batallas anteriores, por lo que está en una completa desventaja. Además de que ha estado usando múltiples Shikigami, lo cual debe traer consigo un enorme desgaste. De esta forma, Megumi acepta esta situación de parte de Reiji, diciendo que normalmente el elefante máximo no lo usa combinado con otro Shikigami, sino que es más individual. Y efectivamente, el desgaste ha sido bastante elevado. De esta forma, también Reiji se da cuenta que debido al daño que causó en su perro, Megumi ahora no puede invocarlo, ya que este era uno de los Shikigamis más completos en cuanto a ataque y defensa, mientras que teniendo al elefante y al conejo no puede cubrirse correctamente. Ante toda esta deducción por parte de Reiji, Megumi simplemente acepta las condiciones, reconociendo que se encuentra en una gran desventaja, por lo que dice que la conclusión a lo que debe hacer es lógica, huir. La verdad es que este comentario de Megumi se me hizo espectacular, ya que lo dice con una seriedad absoluta, y básicamente con esto está replicando la legendaria técnica de la familia Jostar. Pero bueno, a pesar del escape de Megumi, Reiji puede seguirlo a partir de drones, además de invocar un contrato para una motocicleta, con lo cual la motocicleta aparece a su servicio. Como dije, esta técnica tiene una variedad de usos increíbles, que más que nada dependen de la imaginación de Reiji. De esta forma, Reiji finalmente logra alcanzar a Megumi, el cual se ha adentrado en un gimnasio, mientras Reiji piensa cómo sacarlo de ahí. Por otro lado, también vemos a Megumi bastante tranquilo, diciendo que el tamaño del gimnasio es bastante adecuado. Y básicamente con esto ya vamos pudiendo hacernos una idea de lo que va a ocurrir. Pero bueno, antes de que Megumi pueda hacer algo, observamos que Reiji comienza el ataque, ya que de alguna forma ha invocado a dos camiones que se dirigen directamente hacia Megumi. Y aunque Megumi logra esquivar estos camiones, Reiji rápidamente aprovecha la distracción de Megumi para lanzarle unas macetas, y continuar con diversos ataques, entre ellos lanzando una especie de zanahoria dentro de un cuchillo, la verdad es que es bastante confuso, pero los golpes de Reiji cada vez van haciendo más y más efectos sobre Megumi, viéndose visiblemente dañado, y ahora sí regresando el clásico saco de boxeo. No es un arco verdadero si Megumi no termina apaleado. De esta forma, Reiji ya confiado y sintiéndose victorioso, comienza a explicar que él puede manipular todos los objetos que crea mediante sus contratos, ya que funcionan similar a los chikigamis, además de decirle a Megumi que si le da sus puntos le va a dar una muerte sin dolor. Pero en ese momento observamos como Megumi menciona que las técnicas de barrera sí que son difíciles, recordando que en capítulos anteriores dijo que no podía extender su dominio, debido a que al no manejar bien las técnicas de barrera, ellos simplemente podrían escapar de ese territorio, por lo que no era muy viable. Y es precisamente esta la razón por la que se dirigió al gimnasio, ya que básicamente puede tomar de base ese espacio como la extensión de su dominio, para que también así la formación de barrera se le haga mucho más sencilla, debido a que Megumi menciona que no comprende muy bien el concepto de superponer un espacio artificial en una escala diferente del espacio real. Pero gracias al gimnasio, ahora sí finalmente Megumi puede completar su expansión de dominio, Jardín Azabache de las Quimeras. Efectivamente Megumi se ha visto tan arrinconado que ha vuelto a utilizar su dominio, y en esta ocasión probablemente Megumi ya lo haya completado. De esta forma observamos el terror de Reiji, el cual no sabía que Megumi fuera capaz de hacer esto. De hecho anteriormente sus suposiciones era que Megumi no tenía técnicas poderosas, y este combate sería solo de resistencia, por eso se mostraba tan confiado. Pero finalmente Megumi ha logrado atrapar a Reiji en su dominio, y vamos a ver explotar su increíble poder. Pero bueno, veremos cómo continúa todo esto, aunque dudo mucho que Reiji sea capaz de oponerse a Megumi en su dominio. Aunque algo que hay que resaltar es que el daño que recibió Megumi es bastante alto, por lo que posiblemente no pueda mantenerlo por mucho tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla el combate próximamente, pero la idea de que Megumi finalmente logre completar su expansión de dominio es espectacular. De hecho, a pesar de que no está confirmado, creo que este sí sería un dominio al 100% de lo que Megumi puede ofrecer, ya que una de sus principales debilidades, como comentó anteriormente, era simplemente la formación de la barrera. Pero tomando un espacio ya establecido, la situación se le hace mucho más sencilla. Y de esta manera terminamos el capítulo, espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión en los comentarios con respecto al dominio de Megumi, qué tan poderoso creen que sea, y si esto será suficiente para derrotar a Reggie, quien también tiene una habilidad bastante resaltante y práctica. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rodrigo García, Alessad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Paulex29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Rux Bejo, Tamir Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.